Fa, 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 fa Hoy es día de esquela Dijiste que venías Hoy es día de esquela ¿Quién sabe qué? Hay culeres Será de trazo simple De simples sentimientos Será una simple esquela Que buscaré cuando ya no estés Cada vez lo sabes, cada vez lo sabrás Cada vez que cerrás la puerta en silencio Sabrás que me despierto ilusionado por saber que Cada vez lo sabes, cada vez estará pegada en el espejo Cada vez que te vas lo sabes, una esquela esperándome El paraíso En medio de los hombres y mujeres de la ciudad Que vuelven a sus casas por martes de invierno Tenemos derecho a regocijarnos y emberezarnos Bastante sufrimos La página de agenda en el lugar de siempre Una nueva esquela, la esquela más esquela que vi Es cada vez más leve, cada vez más breve Es una esquela en blanco, la esquela más en blanco que vi Cada vez más tuya, cada vez más clara Es cada vez más blanca y cada vez más cerca de mí Si hiciera yo la esquela, para que tú la hallaras Sería yo la esquela y la encontrarías Estás pegada a ti Cada vez lo sabes, cada vez lo sabrás Cada vez que cerrás la puerta en silencio Sabrás que me despierto ilusionado por saber que Cada vez lo sabes, cada vez estará pegada en el espejo Cada vez que te vas, cada vez más clara Cada vez que te vas, cada vez una esquela esperándome Una vez pusiste, igual que siempre Mejor que nunca Y la mía decía Vamos verte dormir Y como cuando comís, lo haces de verdad Cuido tu sueño como un templario Como siempre Cada vez que cerrás la puerta en silencio Más que nunca Sabrás que me despierto ilusionado por saber que Cada vez Como siempre Cada vez estará pegada en el espejo Más que nunca Cada vez que cerrás la cerca de mí Y la esquela esperándome Como siempre Cada vez que cerrás la puerta en silencio Más que nunca Como siempre Como siempre, como siempre, cada vez estará pegada en nuestra peluca Como siempre, como siempre, esperándome